Curiosidad femenina. Sobre atracción, dedicación y relaciones amorosas. Citas de mujeres. Las investigaciones han demostrado que los hombres en una cita se preocupan más por el peso de la mujer, mientras que las mujeres se preocupan por la estatura del hombre durante las relaciones sexuales. Un estudio realizado en el Reino Unido reveló que cuando una mujer encuentra atractivo a un hombre, habla con voz más fina. El orgasmo femenino medio dura 20 segundos, 14 más que el masculino. A las mujeres con 10 kilos de sobrepeso y a los hombres con un centímetro por debajo de la estatura media, les cuesta más conseguir una cita. Las mujeres se sienten más atraídas por los hombres, que tienen un físico ideal de cintura estrecha, hombros fuertes y pecho ancho. Al dar a luz, algunas mujeres pueden experimentar un orgasmo. Aunque muchas mujeres lo utilizan como excusa habitual para evitar el sexo. De hecho, el sexo puede aliviar el dolor de cabeza, ya que libera la tensión que contrae los vasos sanguíneos del cerebro durante la vida de un hombre medio. Ella acula aproximadamente 17 litros de semen, lo que equivale a cerca de medio billón de espermatozoides. Los estudios han demostrado que el 85% de los hombres que mueren de infarto durante las relaciones sexuales engañaban a sus esposas. Un estudio demuestra que los hombres que sienten hambre suelen preferir a las mujeres de mayor peso. Deja tu like y activa el snus para recibir más vídeos.